Nos vamos a las declaraciones, sobre todo acerca de este gran problema. Super Sport 365 Han salido por lo menos subcampeones, en realidad ustedes han visto que ha sido robado un penal y eso ha pasado. No, no justifica realmente, no, aunque usted sabe que eso ya es vandalismo que vamos a hacer con la gente que actúa así. Un mal ejemplo para los niños, ¿no? Sí, 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 realmente no. Pero es la euforia, a veces la sangre se calienta porque ustedes han visto cómo ha sido, vuelvo a explicar, malo lo de los árbitros, lo que han hecho. Malísimo. Sí, realmente penoso, lamentable. Pedimos disculpas por lo que ha pasado, se han exaperado los nervios. Sí, no es un mal ejemplo, el chico tiene que aprender desde chico que nada es fácil, que a veces se gana, a veces se pierde, que a veces uno juega, a veces no juega, esto es así. Sí, ellos tienen que formarse primero con la mentalidad y la personalidad para cualquier adversidad, sacarla adelante, eso es lo que uno le da prioridad a esta edad, ¿no? Entonces, es muy triste por eso, pero también contento por el nivel que se vio en este nacional, no muy duro, ¿no? En lugar de apoyar, creo que al final ellos salieron de los límites y eso a la larga yo creo que los chicos van a ver esas imágenes y van a decir, si mi papá se comportó así, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, creo que de ahí nace el ejemplo, desde la familia, entonces hoy debieron comportarse a la altura de lo que es una final, vivir lo que es la fiesta de esta disciplina y seguir apoyando a los chicos. O sea, se salieron de sus casillas y eso fue lo más reprochable en esta final. Super Sport. ¡Eso!